hola medievales hoy os voy a enseñar cómo hacer esta casita en miniatura utilizando cartón de pizza papel higiénico o los envases de las galletas de chocolate tan solo cartón lo habéis votado en la comunidad así que yo me puse manos a la obra espero que os guste el vídeo adiós ah pues para hacer esta casita lo que vamos a necesitar es pues todo tipo de cartón cartones de las cajas de pizza tenéis cartoncito que podéis encontrar en las cajas de galletas de colchado ondulado también papel higiénico todo tipo de cartón que podáis aprovechar nos puede servir para esta manualidad hacer una casa utilizando material reciclado lo primero que tenemos que hacer es cortar las piezas lo que es la estructura básica de queremos nuestra casita ya sabéis que yo me gusta hacer las pequeñitas no las quiero muy grandes porque la uso para para mis maquetas y tenemos más aproximadamente la misma escala simplemente vamos a cortar formas básicas dos rectángulos que van a ser las paredes estas de aquí y otra con forma de casita nunca mejor dicho es muy sencillo también con el mismo cartoncito pues vamos a hacer unas ventanas y puertas a mí me gusta hacer estas piezas primero porque luego es muy entretenido y te corta un poquito el proceso si queréis un proceso un poquito más amplio de cómo hago ventanas en este caso de madera pero te pueden valer también aquí os dejo un vídeo de acuerdo una vez tenemos las puertas y ventanas cortadas vamos a pegar si lo hacemos en plano antes de pegar todo toda la estructura te va a resultar más fácil si quieres tomas alguna medida para que luego te queden por ejemplo la ventana a la misma altura a las puertas y también con trocitos de cartón le hice lo que me imaginaba aquí como unas vigas rodeado todo el perímetro de la casa y se las he hecho estas de las esquinas las pondremos más adelante una vez pegadas puertas vigas ventanas y ya lo tenemos todo aproximadamente como lo queremos vamos a pegar el papel higiénico es muy sencillo echas un poquito de cola cubre bien toda la superficie pones una laminita de papel higiénico y con agua de cola mezclado 50% le das con la brocha para que pille forma de irregular para que parezca antiguo por supuesto que si no lo quieres hacer así pues lo puedes dejar liso cuando hagas esto intenta echarle poca agua porque si no el cartón se te va a deformar así que cuidadito con eso también lo puedes hacer antes de pegarle ventanas y vigas tan solo si luego te hace forma y te molesta pues lijarlo un poquito y fuera ya tengo todas las piezas pegadas todos los detalles vigas y ahora a lo que serán las vigas de madera le vamos a dar textura bueno esto puedes hacerlo así haciéndole cortecitos para simular las vetas no se te va a notar mucho pero te va a dar un resultado muy bueno también le puedes cortar un poco en los filos pero como cortes para que parezca más antiguo y te va a quedar genial si os fijáis pues he puesto en cada en los interiores como dos trocitos de cartón haciendo ángulo recto para que después me ayude a pegar la pieza así ya le dado la forma veis de la forma cuadrada y que tiene la estructura simplemente ahora con dos trocitos de cartón de caja de pizza he hecho dos partes para hacer el techo le aplique cola bien por dentro para que se quedara bien firme veis esto se queda muy resistente y le puse su tejado ahora voy a hacer lo que es el tiro de la chimenea lo puedes hacer también con un rollito de papel higiénico que es redondito le dado forma de del tejado para que tenga el mismo ángulo y ya lo puedo ubicar donde yo quiera para simular la piedra pues he cortado trocitos de la caja de pizza he cortado trocitos como si fueran piedrecillas ahí se puede ver y las he pegado las he pintado de gris pero por supuesto incluso la puedes dejar así porque quedan muy muy originales si es cartón marrón quedan originales tan solo si quieres puedes darle un toque pues en beige en otros tonos para que cambie un poquito aquí el reto era hacerlo de cartón pintarlo por supuesto a vuestro gusto ahora tan solo esta pieza de cita del tiro de la chimenea la he pegado la dejo que seque bien continuamos con lo que os decía antes las esquinas de la casa he querido hacerlo así para tapar defectos echado cola para así trabajar más cómodo y una vez que ya está seco pues con trocitos finos de cartón de pizza lo he dividido a la mitad para que haga un ángulo recto como una angular y los he pegado en las cuatro esquinas más fácil imposible como os decía con el cartón de los envases de galletas de chocolate voy a hacer los tejados he cortado tiras de unos dos centímetros y medio y después a la mitad aproximadamente a lo largo lo he apalzado lo he dejado plano y vas pegando el tejado desde abajo hasta arriba para que se quede montando una con otra este tipo de cartoncito cuando está seco y pintado va a simular muy bien tejas te recuerdo que tienes un vídeo de cómo hacer tejas y tejados aquí arriba vale y ya sólo queda pintar para las vigas las he pintado de negro una capa primero y luego pues una capa de marrón oscuro y otro un poquito más claro cada vez menos pintura a la última capa con menos pintura el tejado pues una mezcla de marrones rojo rojo teja y una vez que lo pinté todo le di un lavado en negro para que pille como suciedad si os dais cuenta aquí en lo que es la pared no ha querido aplicarse lo esto no me dio por ahí pero simplemente si quiero para que parezca más antiguo pues le das por aquí por todos los perímetros y todo y pillará un tono pues envejecido también le puedes dar con un poquito de verde vivo para que parezca está húmedo de la humedad tiene césped o moho y darle ya todos los detalles que vosotros queráis aquí le podéis pegar una planta un ariete un arete en modo de para agarrar el caballo ya a vuestro gusto lo bueno de este tipo de casita vale para vale para juegos de mesa para tipo warhammer roll casitas de hadas milus os le podéis dar decorativo como un regalo que era muy bonito y como apunte final deciros que podéis hacer este tipo de casas combinando diferentes materiales como digo en esta casita hemos usado solo cartón en esta otra de aquí hemos usado cartón y poliestireno para hacer las vigas y en esta hemos usado un poquito de todo cartón poliestireno e incluso maderita de palos de cerillas como veis es muy fácil hacer este tipo de casas quedan muy bonitas y son un elemento muy decorativo que quedan genial te animo a que dejes algún comentario por aquí abajo con cualquier duda con cualquier sugerencia pregunta lo que necesites aquí estoy para responderte si no te has suscrito puedes en el botoncillo ahí en la campanita por favor un like y espero que te haya gustado un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo te recuerdo que puedes suscribirte pulsando en el icono de aquí o también puedes ver unos vídeos relacionados con esta temática en estos enlaces que te dejo aquí al lado muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto